¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Regen96 y estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4 Antes de nada, ¿vale? Antes de nada, esto no quiere decir que Apex se deje de subir, nada por el estilo Esto es contenido adicional, o sea, contenido adicional, ¿vale? Para que se aclare todo, es Yo subo Apex, por ahora estamos subiendo Apex, pero además te subo Call of Duty Así que si te gusta, espero que disfrutes, os digo, llevo mucho tiempo sin jugar, llevo meses Bueno, a ver, ayer estuve echando unas partidas, de hecho hoy me parece nivel 4, nivel 5 del pase de batalla O sea, llevo mucho sin jugar, quitando ayer que estuve jugando unas cuantas partidas Llevo mucho sin jugar y no sé, pues si queréis, de vez en cuando, alguna partidilla más, me lo decís Simplemente esto es un gameplay normal, si queréis Blackout, Zombies y tal, estoy dispuesto De hecho me gustan mucho los otros modos de juego, espero que os guste y nada, os dejo con la partida ¡Vale caballeros! Vamos a ir con Outrider porque me acuerdo, me acuerdo que justo dejé de jugar Poco después de que saliese este personaje, bueno, de hecho salí, dejé de jugar antes Entró el personaje, estuve una semanilla o dos jugando y me acuerdo de que se me daba de puta madre El, este personaje, así que vamos a darle Hostia, estaba intentando quitar el arma, tío, como sabes, como en el app, para correr un poco más Tengo que decir, estoy super manco, eh, estoy super manco Vale, por aquí, nada Ahí Vale, perfecto, lo menos Vale, arriba hay gente, arriba a la izquierda y aquí arriba también Vale, campero, fuera Ya empezamos, ya empezamos con los camperillos, tío, ya empezamos con los camperillos Vamos, ¡uh, chaval! ¡Uh, chaval, como me ha dejado el culo! ¡Uh, chaval, como me ha dejado el culo! A ver, eh, ah, vale, ha cambiado el respawn ¡Uy, que me caigo! ¡Ha cambiado el respawn! Madre mía, espérate, espérate, porque es que yo no me acuerdo bien de esto, eh ¡Toma, pa' ti! ¡No! Me ha matado por detrás Mira, los dos camperos van de ventana en ventana O sea, madre de bebidas Es que Call of Duty sin camperos no es Call of Duty Ojo, ojo, porque hay gente ahí, eh Hay gente ahí, espérate Hay gente aquí Aquí está el culo ¡No! Y yo, están mis compañeros a la derecha Están mis compañeros a la derecha Y super empanados de la vida, ¿sabes? En plan, bueno, le dan porque igual Madre mía, los camperuzos Madre mía, los camperuzos ¿Cómo me están dejando el cuerpo, los camperuzos? ¿Cómo me están dejando el cuerpo? ¡Coño! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué susto me ha dado! ¡La madre que lo padeó! ¡Qué susto me ha dado! A ver, ¡oh! ¡Tío! Mira, te voy a morder un tobillo Te voy a cagar en el pecho Y te voy a morder un tobillo Como sigas campeando Te cago en el pecho Y después te mordo el tobillo ¡Qué malo he hecho ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuck! Vale, tranquilo, tranquilo Parejé, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mira, ¿ves? Es que, mira Es que sé que van de ventana en ventana Es que van de ventana en ventana No tienen solución esta gente, ¿eh? Míralo Ah, bueno, ahora Los de la ventana no han sido Pero estaban ahí, ¿eh? Estaban ahí, que los he visto ¿Cuánto vamos? 8 o 5 Pues por lo cual te la cinco ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso soy! Por aquí nos viene uno Eh... Hola ¿Hola? ¿Alguien me explica eso? Porque yo no he fallado ninguna bala Y me ha terminado reventando el pecho Es algo que no entiendo Huevo enemigo encima Huevo enemigo Ojo, cuidado Ojo, cuidado Y yo, mira Te cago en el pecho Te lo digo en serio Te cago en el pecho Me voy a cagar en la madre Que lo parió Qué puto pesado De los huevos Qué puto pesado De los huevos Tú, muérete Pesado Que eres más pesado Que mis cojones Más campero Que la madre Que te parió Y dirás ¿Su madre es campera? No, no lo sé No lo sé Es que me cabreo, ¿vale? Me cabreo Me mosqueo Ha tirado una granadilla por ahí Ojo, cuidado No mata a nadie con la granada Joder, la granada Tú, tres siglos para explotar Vale, el compañero la ha reventado Vamos a coger una Esta del suelo Aunque bueno La pistolita que llevo de secundaria De apoyo En verdad es una bestia, tío Vale Madre mía Madre mía, tú Estoy muy malo Estoy muy manco Hostia, que está aquí Mira Te juro que le cago en el pecho Al campero del francotirador Le cago en el pecho Toma Toma, otro menos Otro menos Al campero, al campero No Me estoy liando Me estoy liando Es que no me acuerdo Cómo va esto No me acuerdo Cómo va esto, tío No me acuerdo Cómo va esto A ver, me acuerdo Me acuerdo De moverme y todo eso Pero de la mayoría De las cosas Pero qué haces ahí todavía Pedazo de campero ¿Cuándo vamos a la 42-35? Bueno, vamos ganando Pero tampoco por mucho Y vamos 16-9 Bueno Bueno Algo es algo Lo pasa que, claro Vengo de Apex Y ahora el movimiento Lo veo súper lento, tío El movimiento Lo veo súper lento Mira A ver A ver A ver cómo le digo yo Y yo, tío Si es que no salen De la ventanita Y de la puertita No salen No salen, tío Les voy a cagar en el pecho Te lo digo muy en serio Vale Toma una granadita Para ti Anda Aunque tra... ¡No! Te lo has comido Te lo has comido Con patatas Mira este, mira este No sale ese de ahí El del escudo del Madrid No sale ese de ahí Me cago en la madre Que lo parió Oye, ¿cuánta vida Tiene ese hombre? ¿Cuánta vida Tiene ese hombre? Quiero... Coge esto Gracias Vale UV Vale A ver si soy capaz De sacarme toda la... Me cago en la puta Es que encima de camperos Van poniendo putas minas de mierda La madre que los parió 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 Hostia Espérate Quiero verlo Toma colateral Que se ha hecho Con el sniper Chaval Toma colateral Que se ha hecho Con el sniper Chaval Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Vale Pues mi compañero va a entrar por ahí Y aquí atrás tengo uno Que te he visto en el mapa Mongolo ¿Dónde está? Contra los dos ya no podía Tío ¿Cuánto los dos ya no podía? ¿Cuánto vamos? Eh... 25-13 Ojo Ni tan mal Vale Cuidado Vale Sacamos otra vez el bicho este Toma Pa' ti Toma Te lo clavé Y me mataré yo Toma Te lo he clavado Toma Como me gusta a mí el arco Como me gusta a mí el arco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estás que no te veo ¡No me jodas la racha! Mira, tiene que joder el campero de mierda Vale, que lo parió Vale, sacamos las rachitas otra vez Vale, ya queda poco Ya queda poco Ahora termina la partida Está por aquí el campero Mira, te van a dar con la pipa ¡No! Me cago en la puta Que te ha parido Ese... Ese... Ese personaje siempre Siempre me ha dado Me ha dado muy mala hostia, tío ¿Dónde está? Está por aquí adelante, eh Mírale ahí Esperando a que me asome ¿Cuánto vamos? 30-16 Ojo que... Para llevar tanto tiempo sin jugar No juego tan mal No juego tan mal últimamente, eh Vamos mejorando, vamos mejorando Vale, uno menos Nice Por allí va a haber gente seguro Y aquí también Ahí está el campero Ahí está el campero Con la pipa Te quiero matar con la pipa Te quiero matar con la pipa ¿Dónde está, tío? Hay un campero por ahí Que es el que está por aquí siempre ¡Ah, mírale! ¡Vamos! ¿Quiero salirle en la cámara final? Toma ¡Ja, ja, 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 ja! He... He botado He volado Y volaré Saltaré Con la ulti de la batería Vale, vamos ¡Ay, me mire! ¿Cuánta gente había ahí? No sabía ya ni a quién disparar Mira, a mí en Calotioti me pasa algo muy curioso Como tenga dos personas enemigas enfrente La mira se me va para el medio O sea, yo disparo al medio, tío No me preguntes por qué No tiene puto sentido Pero yo normalmente disparo al medio Por aquí abajo hay otro Que yo lo sé ¿Dónde está? ¿Estás aquí? ¡Hijo de puta! ¿Qué coño has hecho? ¡Ah, vale! Que me ha subido Estaba abajo Ha subido cuando yo Me he liado Me he liado Me he liado Y me he liado No pasa nada ¿Cuánto vamos? 35, 19 Quiero llegar a las 40 bajas No, ya no puedo Si ya Nada más que quedan dos Quería llegar a las 40 bajas Bueno, pues quiero matar Yo qué sé A uno con la granada Pues no Pues no ha matado ninguno Pues vale Pues muy bien Vale, esta la partida va a acabar ya, ¿no? Va a acabar Oh, 90 Espera, espera Que está súper reñío, ¿eh? Está súper ¡Vamos! La última baja Se la hace Tito Pérez Claro que sí ¿Cuánto hemos acabado? 36, 20 Proporción de 1,80 Así que 4100 puntos No salgo yo en la cámara final Vamos a ver la última O sea, la última no La mejor jugada Doble Venga Yo me he hecho una triple A ver cuánto te has hecho tú 3 Ah, se la ha hecho 4, ¿no? 4 5, tío Y el último encima a mí Se ha hecho el sanguinario Así Así De gratis ¿Sabes? De free En plan ¿Por qué no? ¿Sabes? Pues vale Tengo que decir Últimamente No sé Últimamente Tengo muchas ganas De que salga El Call of Duty nuevo Y De verdad te lo digo Tengo No sé Creo que el gosanillo De Call of Duty Está volviendo A mi pecho Repito Lo que he dicho al principio No os creáis Que Vale Que me dan aquí Me dan cosas Me dan Pues vale Pues muy bien No ves Mira, nivel 5 Si es que estoy en Estoy en la mierda Pues bueno El caso Ah, mira Tengo una cosa de estas Vamos a abrirla Venga, venga Que sí, dame cosas Pues vaya mierda Para eso no me den nada Eh, que eso Que esto no quiere decir Que Apex lo deje de subir Ni mucho menos Esto no va por ahí Esto simplemente es Contenido adicional Al juego Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente gameplay Adiós